Música 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 Porque un amor cuando es sincero nunca miente Un bien pagado con monedas sin valor Te perdoné una vez y lo volviste a ser Y me borraste siempre de mi corazón Hoy bien comprende que tu amor no vale nada No me has pagado con monedas sin valor Música